¡Aplausos! 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 Grito riqueño yo soy, Grito riqueño yo soy, yo tengo la sangre del gringo, Grito riqueño yo soy, soy hecho imagen y se me cansa del gringo, Grito riqueño yo soy, Grito riqueño yo soy, Grito riqueño yo soy, ¿y dónde están los gritos riqueños? Grito riqueño yo soy, 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 Grito riqueño yo soy ¡Gracias! 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 ¡Que el Señor bendiga Puerto Rico! ¡Que el Señor bendiga a los Cristos Riquelos! ¡Gracias! ¡Gracias!